Y no hay nadie como tú, bendito Dios, mi alma, gracias Santo Dios, gracias Santo Dios, gracias Padre Santo, porque desde el principio hemos llegado y mucho antes Padre aquí te paseaba, poderoso Dios, preparando esta hora, preparando este día, poderoso Dios, porque gloria y bendición ha descender de los cielos, bendito Dios, oh Padre Santo, ha de llenarnos en este día, bendito Dios, aleluya, gracias, 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 mi Santo Dios, mi alma te alaba, poderoso Dios, mi alma te adora, poderoso Dios, poderoso Dios, bendito eres mi Señor, Dios les bendiga hermanos, bendito Dios, Dios les bendiga más, bendito Dios, aleluya, 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 santo eres mi Dios, el tema que el Señor me había dado hace un tiempo atrás, bendito Dios, cuando el pastor predicaba, bendito Dios, escuchaba una oración que venía a disparar en mi corazón, bendito Dios, decía, viendo con los ojos de Dios, viendo con los ojos de Dios, y caminando en una senda estrecha e incómoda, para llegar a donde nos llamó, bendito Dios, aleluya, santo eres mi Dios, no sé si has entendido, viendo con los ojos de Dios, en un, para caminar en un camino estrecho e incómodo, para llegar a donde nos llamó, bendito Dios, aleluya, el Señor nos llamó a su gloria, bendito Dios, nos llamó a ese lugar separado, bendito Dios, para su pueblo santo, bendito Dios, vamos a buscar la palabra en Juan 14, cuando la tengan, bendito Dios, alaban a Dios, y mientras la buscan también, aleluya, aleluya, bendito eres, poderoso Dios, Juan 14, del 1 al 7, mi alma te alaba, poderoso Dios, y a su nombre, gloria, bendito Dios, y a su nombre, gloria, poderoso Dios, la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendrá otra, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás, Señora, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí, si me conociéseis, también a mí, Padre, conoceráis, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto, Amén, bendito Dios, vamos a orar por esta palabra, poderoso Dios, amantísimo Dios, Padre todopoderoso, que estás en gloria, Señor, aquí estás presente, de una manera especial, poderoso Dios, gracias por esta palabra, Señor, que has traído, poderoso Dios, en esta noche, cual has puesto en mi corazón, santo Dios, y has implantado de una manera especial, Padre santo, tratándome, santo Dios, de una manera como Padre a Hijo, poderoso Dios, para que me enfoque en las cosas, santo Dios, que has guardado para mí, santo Dios, así, a cada uno de mis hermanos, Señor, yo te pido, que le ayudes, poderoso Dios, para que sean enfocados, santo Dios, a donde tú nos has llamado, santo Dios, para que en victoria, Padre santo, y en gloria, puedan levantarse, y caminar los peldaños, Padre santo, que les resta, para llegar a tu presencia, bendito Dios, Padre santo, al lugar que tú has separado, al lugar, Padre santo, que tú has escogido para ellos, poderoso Dios, que cada momento, en cada mañana, santo Dios, no importando, Padre, adversidades, santo Dios, no importando las situaciones que se presenten, para tratar de confundir nuestras mentes, santo Dios, y nuestro caminar, poderoso Dios, podamos, santo Dios, Señor, Padre, ir, Padre, inquirir en estas palabras, Señor, Padre santo, y recordar, santo Dios, Señor, Padre, el esfuerzo, Padre santo, que ya tú has marcado, eres tú el camino, Jesucristo, bendito Dios, ya tú lo trazaste, mi santo Dios, solo ayúdanos, santo Dios, a seguir creyendo, Padre santo, a seguir clamándote, y a seguir obedeciendo tu palabra, para seguir yendo, de gloria en gloria, y de victoria en victoria, te lo pedimos, santo Dios, Padre, te pido por el pueblo que ha faltado en este día, Señor, que seas tú, Padre, con ellos, proveeles lo necesario, Señor Padre, tú conoces las situaciones que están viviendo, santo Dios, tú conoces el por qué no están en este lugar, poderoso Dios, yo te pido que los bendigas, y que los empastes con tu gloria, ahí donde se encuentra el Señor, Padre santo, te lo pido, en el nombre de Jesucristo, amén, bendito Dios, aleluya, santo eres, Dios, Dios les bendiga, hermanos, bendito Dios, vemos como en esta palabra, bendito Dios, el Señor Jesús, nos estaba enseñando, cuál era el camino que teníamos que llevar, bendito Dios, que teníamos que seguir, quiero, quiero ver, de la definición de camino, el camino, se le conoce como las vías, que se construyen, para permitir el desplazamiento, de hombres y vehículos, puede referirse esto a algo físico, real, o a algo espiritual, hay caminos que el hombre, ha recorrido, como el camino de Santiago de Campostela, bendito Dios, Dios, que es un camino, que la iglesia católica, lo ha separado, y es largo, bendito Dios, santo eres mi Dios, pero bendito Dios, la pregunta es, cómo sabemos, si estamos transitando en el camino que el Señor nos ha llamado, bendito Dios, aleluya, sabemos que este camino, no es color de rosa, bendito Dios, este camino es difícil, bendito Dios, pero, conociendo que Dios, está con nosotros, bendito Dios, sabiendo, que en cada momento, nos separamos para Él, bendito Dios, nos humillamos, y venimos ante su presencia, pidiéndole esa dirección, ahí es donde, entonces, Él comienza, bendito Dios, a revelar, y es allí donde podemos entender, que el camino que estamos conduciendo, bendito Dios, es el camino hacia su voluntad, bendito Dios, aleluya, santo eres, Señor. No sé cuántos han tenido la experiencia, bendito Dios, de que cuando se quieren emprender en un camino, bendito Dios, hay tantos tropiezos, hay tantas piedras, bendito Dios, hay tantos obstáculos que se presentan, bendito Dios, aleluya. Pero, en todo esto, el Señor nos ha ayudado, bendito Dios, y por eso estamos en esta noche aquí, bendito Dios. Muchas veces pensamos, que estamos resbalando en un mismo lugar, bendito Dios. Pero es por eso que el Señor me dijo, mira con mis ojos, bendito Dios. Es por eso que el Señor me dijo, mira con mis ojos, bendito eres, mi Dios. Cuando nosotros tornamos nuestra mirada a lo que Dios nos quiere enseñar, bendito Dios, comenzamos a entender, que en el Espíritu estamos creciendo, bendito Dios. Y que aunque veamos, bendito Dios,